hola a todos cómo están mi nombre es andrea para los que no me conocen en esta oportunidad más o menos les voy a decir lo que estamos haciendo la banda y pues informarles un poco de lo que se va a venir bueno en primer lugar tenemos ya dos composiciones más que vamos a ir presentándoles más adelante tenemos una que ya está completamente lista la segunda está en proceso estamos haciendo un pequeño vídeo por ahí voy a decir más porque esto no es lo mío ya estoy siendo muy serio en este vídeo porque es un vídeo serio es un vídeo que no tiene bromas como el primer vídeo que vieron que no tiene bromas este vídeo es es en serio y espero que les haya gustado este vídeo que lo compartan con sus amigos para que también sigan informados de la banda por siempre compartan compartan con sus amigos con sus conocidos para que pueda llegar el mensaje de jesús a sus vidas entonces a los creyentes también para que pueda llegar el mensaje que dios quiere para ellos porque dios siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros entonces hay que estar bien atentos en esto porque este se está ocurriendo estoy un poco por ahorita en contarles todo para mí es algo muy serio y yo cuando tengo que hablar en serio me pongo nerviosa y bueno lo logré lo logré estoy más relajada estoy más relajada más tranquila porque este es lo mínimo es esta posición es mi zona es mi terreno es lo que se maneja mejor entonces muchas bendiciones para ustedes hagamos una familia hagamos este una relación más entre hermanos no entre amigos y pues eso es lo que nosotros la banda queremos por eso es que voy a estar subiendo blogs quizás esté subiendo bueno quizás esté subiendo blogs poco no me voy a saturarlo mucho porque a veces pero bueno sí este y pues ya está apareciendo como les dije espero que la pasen bien y que dios los bendiga que tengan buena tarde buena noche para los que están en mi país y para los que están en otros países pues que tengan buen día buena tarde una noche buena madrugada y dios lo bendiga bye hola a todos soy andrea hola a todos soy andrea cabezas para los que bajen pero tengo que peinarme hoy y y y ¡Gracias!